En esta Liga del Niño se estima que el gasto promedio rondará entre los 200 y los 400 pesos dependiendo si los regalos son destinados a los hijos, a sobrinos, a nietos u otro tipo de relación con los niños. También se cree que los protagonistas en esta fecha van a ser las tarjetas de crédito por las oportunidades que ofrecen con respecto a los descuentos y al financiamiento en cuotas. Vine a buscar para mis sobrinas un regalito, dos nenas son. Dos nenas. ¿Y cuánto tenías pensado gastar? Había pensado unos 300 pesos y va a ser poco. ¿Viniste con la idea en la cabeza o a decidir en el local con Consejo de las Vendedoras? Vine a ver con Consejo de las Vendedoras, sí. Me sugirieron, vengo de otro local, de esta misma casa, pero no en Güemes. ¿Y prestaste atención a alguna de las promociones que habían o ya viniste decidida a gastar en el presupuesto? No, vine buscando cosas que sé que le gustan a las chicas, más o menos sabiendo que con qué está de moda en este momento. Así que no pregunté por promociones. ¿Pagás en efectivo o en tarjeta de crédito? Con tarjeta. Y no más de 200 pesos. ¿Para cuántos chicos? Y uno solo. ¿Hija en este caso? Sí, una nena. ¿Y tenían pensado ya qué llevar o venían a mirar y iban a elegir ya en el local? No, ya teníamos pensado porque ella ya había pedido. ¿En este caso cuál es el regalo? Un monopatín. Un monopatín. ¿Para disfrutar también de los juegos de vereda? Claro, al aire libre. ¿Vos lo habías elegido ya? Sí. ¿Te gusta mucho andar? Sí. ¿Y el abuelo te enseña, te acompaña también o siempre con mamá? Con mamá. ¿A veces con la abuela? Con la abuela. Y a veces depende, si es para los hijos siempre se gasta un poquito más, porque hay gente que gasta solamente en las fechas especiales. Entonces digamos que aprovechando las promos con las tarjetas, que tienen descuentos muy importantes, bueno, se juegan y gastan alrededor de 300, 400 pesos. ¿Los juguetes más pedidos tienen que ver con los personajes de moda? Sí y no, a veces tiene que ver con los intereses propios de cada chico. Hay chicos, por ejemplo, que les gustan mucho los temas de arte y demás y a veces no están asociados a un personaje de moda en particular. Nosotros en particular tenemos promos muy importantes de tarjeta donde hay reintegros de hasta el 30% y cuotas, hasta 6 o 12 cuotas sin interés. Entonces la gente la verdad aprovecha mucho las promociones, es como que uno tiene que sacar la billetera, ver qué tarjeta tiene y cuál le conviene y en qué día y en qué momento comprar. Necesita una agenda, digamos, pero se puede ahorrar mucho dinero. Y por ejemplo, en el caso donde tienen que llevar para varios chicos, ¿llevan juguetes individuales o buscan también algo que se pueda jugar en familia? Y para los más grandes sí, buscan juegos de mesa para compartir, sí, como el Monópolis, así, juegos de mesa, el juego de la boca y los más chiquitos no individuales. Bueno, en este día del líneo, ¿de cuánto es el presupuesto? Más o menos 300 pesos. ¿Para cuántos chicos? Para uno. ¿Se vino con una idea decidida ya de qué llevar o vino a consultar aquí, ver un poco? Sí, más o menos decidido porque ve las propagandas y ve los canales de niños y pasan muchas propagandas para esta fecha, así que él más o menos va eligiendo qué le gusta de todo eso que ve. Y ya pide. Y ya pide, exactamente. Que antes cuando era más niño, no.